Se activó el plan estatal de auxilio a la población en el municipio de San Juan Bautista, Tustepec, luego de que las lluvias ocasionaran el desbordamiento del arroyo El Zapote. Se reportan hasta el momento afectaciones en cuatro casas habitación ubicadas en las colonias San Pablo y Ulises Ruiz de esta ciudad. Una persona probable responsable de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos resultó detenida por elementos de la Policía Estatal, luego de que se localizara entre sus pertenencias un arma de fuego corte derivado de lo anterior, la persona imputada fue asegurada para ser puesta a disposición de las autoridades federales con sede en Guajuapan de León, esto con el objetivo de determinar su situación jurídica. Un grupo de habitantes del municipio de Santa Cruz, Nondaco, perteneciente al distrito de Tlaxiaco, bloquearon el acceso a la comunidad para exigir la presencia de autoridades de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca tras la detención de cuatro sujetos por presunto robo. Durante las últimas 72 horas no ha parado de llover en el municipio de Asunción, Iztaltepec, por lo que las familias damnificadas por los sismos viven verdaderamente entre lodo y ya existen brotes de enfermedades gastrointestinales, afirmó el integrante de la Coordinadora Única de Dabnificados de Ciudad Iztaltepec, Rey Luis Toledo.